Bueno, gracias por recibirnos en su casa. No, un gran gusto de estar por acá celebrando los 100 años de la cooperación con Japón y sobre todo los resultados de esa cooperación. Hay todo un sector industrial, entre otros, como ese ha sido el forestal, que nació de un diagnóstico, de un estudio que hicieron los técnicos de Japón, en los cuales participó gente del LATO hace como 40 años y que dio origen a la ley forestal del 87 y luego a todos los trabajos de estudio de la madera uruguaya, la caracterización para que hoy día se pueda usar en cantidad de cosas y que se pueda estar exportando. Es uno de nuestros principales renglones hoy día de exportación. Mucho de eso se lo debemos a Japón por la visión y por el conocimiento y la generosidad de compartirlo a lo largo de décadas con nosotros. No solo eso, también hay otros proyectos permanentes de colaboración, de cooperación con Japón y Uruguay en otros temas. Hay preocupación por el medio ambiente, indudablemente. Sí, todo el tema de las aguas que está de alguna forma vinculado con lo anterior, porque el crecimiento de ciertos renglones industriales también tiene la contraparte, hay que saber manejar mejor el medio ambiente, ¿no verdad? Porque una cosa trae la otra consecuencia. Y bueno, cómo manejar el tema del agua, un recurso absolutamente preciado y que Japón también para ellos es un recurso relativamente escaso que saben manejarlo muy bien y que nos han guiado para proteger la cuenca de Santa Lucía y para muchas otras cosas. También han tenido que ver en el desarrollo de la industria del plástico en Uruguay. Con ellos también aprendimos mucho, instalamos nuestro laboratorio, iniciamos una cantidad de experiencias en ese campo. Ahora estamos viendo tema de tratado de madera en el interior, mediante hornos solares, por ejemplo, una cosa totalmente novedosa para nosotros. En fin, o sea que la transferencia de conocimiento, pero muy práctica, muy útil a efectos de poder manejar las situaciones cada vez mejor. La presencia también, no solo de la Embajada de Japón en el interior con proyectos de este tipo, sino también la presencia del LATU apoyando esas iniciativas. Sí, nosotros ahora justo estamos en un envión de llegar a todo el país, creando oficinas regionales, en principio en seis departamentos del interior. Veremos luego si eso sigue creciendo, porque es verdad, nuestros servicios creo que son demandados y valorados, pero tienen que llegar a todos lados, porque si no, nos quedan, como siempre, pedazos de país que no están cubiertos. Y eso va en línea exactamente con las preocupaciones también de Japón, de desarrollar, el ejemplo que recién ponía, el horno de secado, bueno, utilizando recursos nuevos, de menor costo, adaptables al terreno, como el caso de los recursos solares, como sistema de secado de madera. Y otras cosas de ese tipo, el manejo de un aserradero, como hacerlo bien, uno diría, bueno, acá serradero siempre ha habido, pero hay que manejar el aserradero como se maneja en el siglo XXI, ¿no? Y es notable la absorción cuando se va a los departamentos que están en estos temas, Rivera, Taguarembó, cómo la gente, a veces que tiene años en el oficio, pero cuando capta que hay una cosa nueva que le permite ahorrar, hacer las cosas mejor, gastar menos tiempo o materiales, enseguida lo agarra, ¿no? Es decir, a veces el error es no hacer el esfuerzo de unir conocimiento con la gente que está en el trabajo, que a menudo es el que más rápidamente entiende la conveniencia de esas cosas. O sea que hay una cantidad de combinaciones y cosas que están surgiendo y en gran medida es por esa semilla que Japón viene plantando desde hace décadas en nuestro país. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias.